Pausa activa. Ejercicios de rotación de tobillos y muñecas para mejorar la circulación. Tanto si pasas mucho tiempo sentado o frente a un escritorio, como si realizas actividades que requieren movimientos repetitivos. A continuación, te presentaré cinco ejercicios fáciles que puedes incorporar en tu rutina para estimular la circulación en estas áreas del cuerpo. En una silla con los pies apoyados en el suelo, levanta un pie y comienza a rotar el tobillo en el sentido de las agujas del reloj, realizando movimientos suaves y controlados. Repite el mismo ejercicio anterior, pero esta vez rota el tobillo en sentido contrario a las agujas del reloj. Realiza de 10 a 15 rotaciones en esta dirección. Extiende el brazo hacia adelante con la palma hacia abajo. Comienza a rotar la muñeca en sentido horario, manteniendo el brazo estirado. Realiza de 10 a 15 rotaciones y luego cambia de dirección. Repite el mismo ejercicio anterior, pero esta vez rota la muñeca en sentido contrario a las agujas del reloj. Extiende ambos brazos frente a ti con las palmas hacia abajo. Alterna levantar una mano y golpear suavemente la palma con la otra mano, como si estuvieras dando palmadas. Estos ejercicios son simples pero efectivos para mejorar la circulación en tobillos y muñecas. Recuerda realizarlos de manera suave y controlada.